¡Suscríbete al canal! Pero venga, nos hacemos la primera sangre, sí, no, sí, sí, tal vez. ¿No? ¿Dónde está la gente? Están arriba, están arriba, están arriba. Arriba significa que yo voy a ir a trolearles. Es inevitable. Y se comen esta mina ahí. Para quien quiera venirse. ¡Muy lo que tol! ¡Alben! ¡Que no hagas eso! ¡Que sos muy troll! No sé, pero es muy tentador. ¡Espera, espera! ¡Que está otra vez! ¡Uuuu! No sé, entraba muy tentador. Nos pillamos, a ver si nos pillamos. Al momento estaba un sniper ahí también arriba. ¡No da igual! ¡Madre mía, racha de seis! Racha de seis, nos sacamos un noblito que no sé ni cuál es. Creo que bien, poco me importa. ¡Huyamos, huyamos! ¡Madre mía, racha de siete! ¡Madre mía, estamos en racha, estamos en racha! ¡Van a entrar por aquí, van a entrar por aquí, van a entrar por aquí! ¡Racha de ocho, racha de ocho! Bien, nos acercamos al reto de las diez bajas. A ver, un momento, vamos a curarnos la plaquita, la plaquita, la chapa. Voy a venir a subir. ¡Madre mía, no hay unos níperes ahí que me tienen echado el ojo! ¡Que te he visto, que te he visto, hijo mío! Este, ven, ven, te estoy oyendo, te estamos oyendo. ¡Y, y! ¡Racha de diez! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Uh! ¡Fiesta! Ya está, ya pueden matarme, ya pueden matarme. Ya nos hemos hecho una rachita de diez en su Facebook. Ah, sí, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Estamos abusando, rachita de once, diez, uno, madre mía. ¡Buah! Puedo decir que, digo si el logro de bloquear, guau, tecnicamente no es un logro, es un reto. El reto de bloqueado. Madre mía, guapío, ese pillo vacío. Sí, ahí Santiago, dando, dando. ¡Eh, eh! ¡Iy! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Lucas! Madre mía, no pasa, no pasa nada, Lucas. ¡Eh, eh, eh, eh! Que para campeón va a ser que salve, chaval. ¡Muajaja! No, en serio, no. ¡Je, je, je! ¡Ay, qué! ¡Uy, uy, 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 uy! Malamente, que malamente apunté, cómo se fue la mano a mí. ¿Tenemos alguien ahí? ¡No, hijo mío, tío! A ver, a ver, a ver, Lucas está ahí vigilándome, mirándome con mala, con mala, malos ojos. Pero que tal, no es que me hagan con ojos, cariño, tú. ¡Come, come, come, con Lucas! ¡Uy, se ha librado, qué, tete! Mira, no he comido la mina, por mineros. ¡Ah, no, que son nuestros, hombre! Un momento, no hay mina por ahí, no hay mina por allá. ¡Traería! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Madre mía, madre mía! Estamos on fire, podemos decir que estamos on fire. ¡Ah, no me seas sniper, no me seas sniper, güey! ¡Uy! ¡Madre mía, madre mía! ¡Estos snipers me van a odiar por mucho tiempo! Aquí también, ¿verdad que sí? ¡Seguro! ¡Claro! ¿Están arriba otra vez, en serio? ¡Tío, pero, pero cambia! ¡Uy! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Sander! ¡Qué asustos! Toma Down, nene. ¡Vaya, 14, 4! ¡Vaya, enigrada! Y estamos perdiendo, en serio, ¿en serio? ¡Estás mirando con malos ojos! ¿Ves, ves? ¿Qué malos ojos me están mirando, hombre? Que yo solo te... Te he ido a por ti a base. Encima es que voy yo a buscarte. No te hago cansarte. ¡Eh, come, coge, come! ¡Déjame eso! ¡Aaah! Y una y la otra. Encima me lo comí. ¡Madre mía! ¡Eh, eh! ¡Estás mirando con malos! ¡Uy! ¿Cuánta? ¿Cuánta agresividad has comido? ¡Venga, venga, venga! Está muy igualita. Partía 36 a 30. ¡Deja, deja, deja! ¿Va a salir por aquí, por ahí? ¿No nos senta por la derecha o no? ¿Por aquí? ¿Por el medio? ¿Por el medio solo? ¿Por qué sí? Una mina ahí. No, champion, no. Perfecto, perfecto. ¡What the fuck! ¡Pero si te estaba dando yo, hombre! ¡Madre mía! No pasa nada, pasa nada. ¡Ya me están echando mi rachita buena! ¡Ay, bueno! Porque ha sido logro desbloqueado. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Nos vamos a joder otra vez! A mí me snipean. Yo voy a ir a buscar. A darles que daño a esos snipers. ¡Ay, mía, mía! ¡Po! ¡Eh! Ahora me lo estoy jugando porque he visto que vengo. Ah, está mi compañero. ¡Eh! Ven aquí, ven aquí. ¡Uy! ¡Qué bien por detrás mío! ¡Qué bien por detrás mío! ¡Comete la mina! ¡Comete la mina! ¡Tómate! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Faltaba irle a cuchillo! ¡Pero da igual! ¡Eso era abusar! ¡Eso era abusar! ¡Eso era el espectáculo, hombre! ¡Ay, venga! ¡Madre mía! ¡Hemos cogido la de entre de la partida! ¡Soguro que están ahí snipeando desde arriba otra vez! ¡Ahí me ando de mal! ¡Me está me ando mal! ¡Me está me ando muy mal! ¡Ya digo las balas ahí a mi lado! ¡Pepepepepa! ¡Coge eso! ¡Que estáis por ahí escondidos! ¿No? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡No están ahí escondidos! ¡Eh! ¡Pero muérete, por favor! ¡Ué! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Las cosas que no sé si quiero saber cómo ha sido! ¡Madre mía! ¡Me he librado de vuestra mina! ¡No sé ni cómo! ¡Justo he pillado el ángulo bueno! ¡Wow! ¡Pero se ha comido! ¡Mamma mía! ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué camuflado estaba ahí, Luquitas! ¡Aunque esa bala yo creo que le ha ido directo a la cabeza! ¡No, chico! ¡No te subas arriba! ¡Que eso es una zona de mucho peligro! ¡Ahí está, Luquitas! ¡Luquitas! ¡Sonríe! ¡Uy! ¡A ver, chico! ¡Que eso es una zona de alto peligro, hombre! ¡Madre mía! ¡Cómo me comió ese Kidako! ¡Impresionante! ¿Qué broma o qué salgan esos? Es que se quedan en una esquina En una zona demasiado fácil Vamos a hacerle Y te la comes ¿Verdad que sí? Te la comes Lo he dicho ¿No veis eso? ¿Qué? Un arreglito para el siguiente ¡Uy! Están arriba Están arriba Si no me pillan por el medio ¡Mierda! Me pillan por el medio ¡Uy! ¡Pero, tío! ¿Que está más rojo tú Que el toalito cherry? ¿Qué me estás contando? ¡Madre mía! Un momento Tenemos a un enemigo aquí No, no está ahí Está ¡No! ¡No! ¡No cambies a un mío! ¡Hombre! Ya te cambio yo No te preocupes Te lo hago yo por ti ¡Epa! Cómete eso, por favor Gracias ¡Woo! ¡Madre mía! Me la jugué Me la jugué El chander este Tenía un oído muy fino Muy fino Aquí llevo paso Y no hay nadie Mi mínimo ¿Verdad? Esa es alguien Que viene aquí A tocarme las perintolas A ver, a ver No, no, no Madre mía Ya he pillado Ya he pillado Amigo No hagáis eso No hagáis eso Porque mira No dejas agua Demasi agua Como para resistirme Venga, cómetelo Asómate justo Venga Es que chicos Que tú me lo pones ahí De una manera que no es normal Pero tío Lucas Es una potra Que no te he imaginado O sea Te ha afeitado Te ha cortado Toda la melena A balazos Pero a balazos Es una cosa Nunca antes vista Puma Madre mía Madre mía Ni tú ni yo Perdón Sí Yo Ay Venga Pisa mi mina Pisa mi mina Está ahí Está ahí Está ahí Pues ya por ella Pues ya por ella Vaya Que no Pero vas allá por esto Verá que sí Verá que sí Toma Es que me han dejado Tan agudo Chaval Ven a campear Sí pues Champiñón Sabes que lo quieres Tú también Venga Seguimos Seguimos Madre mía Es que estoy con mi rachita Que nos hemos hecho antes Y Lucas Tío Es que este Lucas Es imbatible Ah no Si vamos 11-4 Pobrecillo Es imbatible Nada What the fuck Tío Te has librado de una mina Y no sabes ni cómo Hijo mío Estás aquí Estás aquí Estás a mi lado A mi lado A mi lado En serio He sido la última baja Qué triste Bueno ya es un poco El hábito a veces Ay Pero igualmente Vamos a caer ahí primero Madre mía Qué manera de Buah Hitman Hitman 47 Qué grande Qué grande Venga sí Vamos a angar Vamos a angar Ay que Que es uno de mis mapas favoritos Que los hay Los clásicos Ay Sobre todo los veteranos De canal Sabéis que es uno de mis mapas Entrangar Doc Y Oildep Ocho Mi trío Mi trío de mapas Sobre todo cuando me comprasé Miko Bueno como aquí no la tengo equipada Pues no la uso tanto Porque es que está muy muy verde Muy verde Muy verde En el caso Chicos Vaya partidoncio Madre mía Un ratio de 2 Hacía días que no lo veía 34 bajitas 17 caídas 6 headshots Ay hay 10 10 10 explosivos Aparte de la racha de 10 Que nos hemos marcado Logro desbloqueado El reto de challenge accepted Superado Y encima nos sacamos un silenciador Para la SMG Perfecto Y esto ya Para rifles No pasa nada La siguiente será para el Ay Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ponemos comentarios Like Os podéis suscribir Que es gratis Y nada Nos vemos en el próximo Chao chao Que nos vemos en el próximo